En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com. En esta primera semana del 2012, que ya se inicia. ¿Deseas saber cómo tiran este año? Bueno, una lectura de tarot privada personalizada te lo dirá. ¿Dónde? Arcanos.com está la dirección. ¿Cómo? Las tarjetas de crédito que giran. Entra ahí, ahí está todo. ¿Qué hay esta semana para ti en cuanto a dinero, negocios, finanzas? Interesantes acuerdos. Acuerdos que pueden arruinarse por una actitud en exceso, beligerante y defensiva de tu parte. No actúes así. El piso está parejo. No hay que hacer tanto drama. No hay que atacar sin haber recibido, vamos, nada, ningún tipo de agresión. Entonces, ve con calma y en todo caso, acción, reacción. Cuando percibas algo, pues actúas. No te anticipes. Trabajo, profesión, esta semana para ti. Hay situaciones muy interesantes que se plantearán como nuevos contratos, nuevos acuerdos, nuevos convenios en el trabajo. Y esto es algo que va a dar muy buena posibilidad de crecimiento. Ya se estaba dando, pero de alguna forma no querías verlo, no querías aceptar, no querías lanzarte con todo. Pues el momento ha llegado. Hay que decir que sí. Y hay que ver aquello que es mejor para ti. Olvídate de lo que otros digan, ¿no? Siempre los agoreros y temerosos de ellos, bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Qué hay en el amor esta semana para la mujer? Del signo cáncer. La mujer de cáncer. Vas a actuar de una forma bastante inteligente, ofreciéndole a tu pareja opciones que antes, pues, no manejaban. ¿Por qué? Porque te has informado, porque has crecido también. Y eso se va a notar. Eso le va a ayudar a los dos, va a ser bueno para los dos. O sea, el resultado será inmejorable, porque has encontrado la clave para que la relación sea más sólida que nunca. Bien por ti. ¿Qué hay en el amor esta semana para el hombre del signo cáncer? La relación marchaba bien. No había mayor problema, no había mayor dificultad. Pero ciertas actitudes triunfalistas, ciertas actitudes de alguna forma de soberbia, pueden después pasarte factura. Y la vida te cobraría esto, en este caso con una actitud de tu pareja que no esperabas y que puede llevar a la ruptura. Entonces, estás a tiempo de cambiar. Dependerá de ti darte cuenta del error, porque a veces tu empecinamiento es lo que te nubla, te ciega. Muchísimas gracias. Gracias.